A pesar que tenía como otras oportunidades de estudiar cualquier otra cosa, empecé a linkear la Universidad de El Salvador, que es la única que tiene escuela de artes en el país, y a partir de eso tuve un contacto más formal, otro tipo de clases, formación como complementaria de teoría y otras áreas como de humanidades, sociología, antropología, historia del arte, y todo lo relacionado a eso, y ahí me fui como involucrando en un contexto nacional. Pues fíjate que yo creo que realmente no hay mucho cambio ahí, yo creo que, como te decía, pues en mi caso, y me imagino que muchas personas se identifican con eso, siempre has tenido como un interés, sobre todas las cosas que te llaman la atención, siempre va a haber algo que predomina, y en mi caso, pues sí, era como decir, un pasatiempo en un principio, o un contacto, digamos, bien experimental, y luego me di cuenta que a través, por eso digo que es fundamental también la parte teórica, a través de todo lo que puedes estudiar a través de la pintura, por ejemplo, y de todas las artes en general, me di cuenta que es una forma también de entenderte a vos mismo primero, porque hay demasiado tiempo de pasar experimentando o en introspectiva tuya, pues, como de saber por qué querés hacer eso, como bien has preguntado, y saber de qué manera eso contribuye, primero a vos como persona, y luego proyectarlo hacia los demás. Pues fíjate que en realidad ha sido parte, como te estaba contando, de un proceso de también entender mi entorno, no solo el entorno natural o real, sino el entorno que ha creado la web, y como las redes sociales han venido a modificar toda la historia, pues de la humanidad, y la representación del retrato de las personas. Como parte de un estudio, digamos, hasta cierto punto antropológico, o sociológico, también hay muchos puntos de cómo se relacionan las personas en las redes sociales, me llamó la atención el hecho de las tipologías de retrato, y me parece que trabajaba muy bien con lo que yo quería hacer, que es pintura contemporánea. Entonces, la manera de realizar mi obra, el proceso funciona de una forma investigativa al principio, de recolección de imágenes, y luego hay una interpretación de esa imagen, que es como el plus, que tiene que ver también con un estudio de que son personas cercanas a mi cotidianidad, y que me da la herramienta de que conozco muchas de las características de esa persona, ya sea que sean evidentes o características que solo se conocen al momento de estar en la intimidad, y no en lo público que puede ser la foto de Facebook. Es decir, por ejemplo, si yo veo una foto de una chica muy atractiva, súper sexy, súper exitosa, en la playa, que es lo más común en las redes sociales, probablemente eso proyecta como felicidad, éxito, un montón de cosas, pero atrás de eso probablemente hay una realidad totalmente aparte, o a lo mejor no, pero lo que me interesa también es como analizar como las máscaras que pueden generar las redes sociales. Hola, soy Rafael Figueroa, soy artista visual salvadoreño, y yo hago arte porque creo que es la única forma en que podemos cambiar esta sociedad. ¡Suscríbete al canal!